Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe y en este video de Escuela Digital te voy a enseñar a crear un sistema de grids solamente usando Flexbox, sin frameworks, sin Bootstrap, sin Foundation, sin Edgrid incluso, aunque Edgrid va a venir pronto en su versión 2 con Flexbox. Pero mientras llega, vamos a empezar a aprender cómo trabajar con Flexbox y cómo llevarlo al mundo real, a nuestros proyectos en el día a día. Primero, si has visto el video anterior, en el que hablábamos de cómo crear un menú responsive utilizando Flexbox, ya más o menos te habrás dado la idea, te habrás saltado la idea a la cabeza de que por ahí va el tema de los grids, porque automáticamente con Flexbox el contenedor divide el espacio para todos sus hijos. Entonces fíjate qué fácil sería algo así, mira, container, item, item 2. Le estoy dando el número 1 y el número 2, dos items, dos divs con la clase item dentro de un div con la clase container. Vámonos a nuestros estilos y vamos a decir que el container va a tener un BoxShadow 0, 0, 0, 1 píxel de color teal, que es como un verde. Esto es para crear un borde, pero un borde que no consume espacio de la caja. Si yo le pongo border, ese 1 píxel le aumenta espacio a la caja y no quiero eso por ahora. Bien, y luego, cada uno de los ítems va a tener un background light blue. Esto es solamente para que se vea. Y los nth child event, los pares, van a tener un background blanco. Estoy usando Atom, como se dan cuenta. Ahora, quiero probarlo. He escuchado comentarios interesantes. Hay cosas que me están gustando, cosas que no. Si me preguntan si es mejor o no que Sublime, no les puedo responder porque recién lo estoy probando. Ya poco a poco, pues, les iré dando mis impresiones. Una cosa sí que no me agrada, que también no me agrada en Brackets y en muchos editores de código que no lo tienen, no sé por qué, es que yo no puedo hacer scroll más abajo de la última línea. No puedo. Tendría que yo con Enter presionar. Puede ser una pequeñez, pero en Sublime me facilita mucho porque yo quiero tener siempre el código al centro. Y para muchas personas nos facilita tener el código al centro y no hasta abajo. Bueno, en fin, aunque el autocompletado de Atom me gusta bastante. Está bien bonito. Bien, entonces ya tengo esto y lo único que voy a hacer, miren, lo único que he hecho acá es darle un box shadow y unos colores, solamente para poder ver cuál es cuál. Nada más, ¿ah? La magia, como ustedes ya saben, es poner el contenedor Display Flex y a los hijos Flex Auto. No hay nada más que hacer, mira. Y ya se dividieron perfectamente uno al lado del otro. Vamos a darle un TextAlign Center y perfecto. También le voy a dar un padding. Estas son cosas ya visuales, ¿no? Un padding top de un M, un padding bottom de un M también. Veamos. Ahí está, perfecto. Entonces, no hay nada más que hacer acá. Ya, uno, dos, dos, dos. Veamos. Perfecto. Vamos a hacer ahora un Container que tenga tres Items. Container. Estoy haciendo acá Container. Y este va a tener Item. Y dentro... Va a tener esto. Ahí está. Esto es Emet. Pum, ya tengo otro. Voy a darle al Container un padding bottom de un M. Perfecto. La misma historia por acá. Container. Y acá un Item donde tenga esto entre... Uy, el dólar. Entre cuatro. El dólar es un iterador. Va a ser uno, luego va a ser dos, luego va a ser tres. Miren. Expando. Uy, carambas. No, por cuatro. Ahí está. Miren. Uno más acá. Container. Item. Dólar entre cinco por cinco. Muy bien. Y por último, Container. Container. Item. Item. Entre seis por seis. Expando. Y ahí está. Veamos. Miren. Lo único que he hecho, lo único, único que he hecho es dos líneas de código. Mira. Display flex en el contenedor. Flex auto en los items. Todo lo demás es simplemente estético. Ponerle colores de fondo, ponerle colores de fondo, ponerle centrado a los textos, ponerle un pad en top para que sea más alto. Es puramente estético. La magia está en solo dos líneas. No tengo que calcular nada. Es alucinante. Mira. Un sexto, dos, uno de seis, dos de seis, tres de seis, etc. Es alucinante. En serio. Miren. Vamos a darle el container un max width de mil píxeles. Porque luego voy a hacer unos cálculos junto con ustedes. Y vamos a darle un margin left auto. Y un margin right auto. En serio, el auto completado de Atom me gusta mucho más que el de sublime. Tengo que ser sincero con eso. Bien. Entonces veamos. Ahí se quedan mil píxeles. Entonces. Si ahí es mil píxeles, cada uno de estos debe medir 500. Veamos. Saquemos el inspector. Y veamos. Y efectivamente miden 500 cada uno. En este caso 250. En este caso 200. El cálculo está perfecto y el cálculo lo ha hecho el navegador. Es una maravilla. En serio. Listo. Ahora. ¿Qué pasaría si yo tuviera paddings dentro? Porque ahorita tengo padding top y padding bottom. Pero no padding a los lados. ¿Ese padding va a desmaquetar esta división perfecta o no? Ok. Vamos a verlo. ¿Ya? Vamos aquí a poner Loren. Y aquí Loren. Vamos a poner un texto. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Ah, no. Ahora sí. Miren una cosa curiosa. ¿Vieron lo que pasó? Miren. ¿Vieron lo que pasó acá? Miren. Como acá había más texto. Como acá había más texto. Intenta. La división. Ajustar. Ajustar los ítems a su contenido. Y como acá hay menos texto. Pasó esto. Entonces, ten cuidado también con eso. Yo sugiero. Yo sugiero. Que dentro. Que estos ítems. Sean contenedores genéricos. Nada más. Y que no pongas texto. Ni contenido de frente. Sino que pongas otro div dentro. Y ahí recién pongas contenido. Podría ser una opción. Pero en este caso. Voy a poner el mismo texto a los dos. Y se van a volver a distribuir uniformemente. Pero el texto llega hasta el borde. Entonces. ¿Qué pasa? Si yo en vez de padding top. Y padding bottom. De frente pongo un padding de un M. A los cuatro lados. Veamos. Voy a agrandar esto. No era esto. Era esto de acá. Voy a agrandarlo. Y vemos que. Mira. Por un tema de contenido. Y por padding. Esto se ha desarmado. Sin embargo. Fíjate que los otros. Que no tienen contenido. Siguen siendo iguales. 200. 200. Entonces. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces. En este caso. Sería más interesante. Usar un width. O usar flex basis. Miren. Vamos a quitar el contenido. Y vamos a poner. Vamos a poner de nuevo. Uno de dos. Y dos de dos. Ahí está. 500. 500. Perfecto. Entonces. Primera. Primera lección del video de hoy. Los padding no te desarman la maquetación. Pero quien sí podría desarmarte la maquetación. Es el contenido. Ténlo en cuenta. Ahorita vamos a entrar más a fondo sobre eso. ¿Ya? Aguanta esa idea ahí. Y ahorita seguimos con eso. Bien. Ahora. ¿Qué pasaría? Si yo no quiero columnas del mismo ancho. Sino que quiero columnas proporcionales. ¿Qué pasaría? Bien. Vamos a ver. Por ejemplo. Y eso se hace mucho cuando diseñamos. ¿No? Por ejemplo. Quiero acá un container. Y aquí quiero un item. Que me diga 20%. Y otro item que me diga 80%. Un item de 20% y un item de 80%. ¿Cómo se hace eso? Bien. Lo que tenemos que hacer acá. Es. Vamos a ponerle unas clases adicionales. Le voy a poner item 20. Y acá item 80. Para poder controlarlos por el CSS. Guardo. Y por defecto cada uno me mide la mitad. Normal. No hay ningún problema. Entonces vamos por acá. Item 20. Uy. Esto sí no me gusta para nada. Tener que dar enter para bajar. Y en el otro caso. Item 80. Bien. Quiero que uno mida 20. Y el otro mida 80%. Entonces cuando yo crezca a 1000. Este debería medir 200 píxeles. Y este 800 píxeles. ¿No? Lo que cualquiera haría acá. Sería. Wid. ¿No? Y acá le darías. 80. Perdón. 20%. Ese es el enfoque tradicional. ¿Correcto? 80%. Ok. Veamos si funciona. Funciona. Funciona a la perfección. 200 píxeles. 800 píxeles. Muy bien. Pero. Hay algo más interesante en Flexbox. Mira. ¿Qué pasa si con Flexbox le doy Flex 20? Y acá le doy Flex 80. Vamos a ver qué pasa. Mira. Ahora mide 219. Ya no mide 200. ¿Por qué? Porque si en teoría le estoy diciendo que crezca en proporción a 20 y ésta crezca en proporción a 80. Lo que pasa es que su ancho inicial no es cero. Su ancho inicial está definido por los paddings. Y entonces como su ancho inicial está definido por los paddings. El ancho que resta, el espacio disponible, es recién el que se distribuye en la proporción de 20 a 80. El disponible. Y luego, al hacer el cálculo, pues no sale 200 y 800 exacto. Sale diferente. Si no me crees, vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer este experimento. Padding 0 a los dos. Ahí tengo 20 y ahí tengo 80. Mira, ahora vamos a medirlos. Y mira cómo este mide 200 y este mide 800. Ah. Tenga en cuenta eso. Solamente si el ancho inicial es cero, si el ancho inicial es cero, ahí te va a funcionar esto. ¿Cuándo el ancho inicial es cero? Este flex 20 es lo mismo que poner flex 21 0. Y acá, flex 80, 1, 0. O sea, el ancho inicial, el flex basis, que es el último, sería cero. Y padding 0 también porque el padding no suma. Si tú necesitas un padding, tendrías que poner un div adentro. Y a ese div o a cualquier contenedor adentro del ítem, recién ponerle los paddings. Para que no sumen al ancho real de los ítems. Entonces, de esa manera, tú podrías tener, mira, 30. Perdón. Vamos a quitar todo esto de acá. Vamos a dejarlo así. Y mira. Por ejemplo, podrías tener 3 y 7. 30% o 70%. Veamos si es verdad. 300, 700. Es una maravilla. De esa manera, podrías hacer divisiones en columnas muy fácilmente. Pero, como ya hemos visto, el padding nos estorba. Entonces, no vamos a estar siempre, pues, con un ancho de cero inicial. No siempre. En ese caso, mi sugerencia es la siguiente. Miren. Vamos a regresar los paddings iniciales. Y vamos a hacer algo interesante. En vez de poner simplemente un número. Cuando tú pones solamente un número a flex, ese número es solamente para flex grow. Y flex trim se queda en uno. Y flex basis en cero. Lo que vamos a hacer es algo alucinante. Uno, uno. Y acá ponemos el ancho que tú quieres. En basis. El ancho base. Uno, uno. Uno, setenta. Tú no tienes por qué poner dos, tres, cuatro. Si van a hacer, si solamente le vas a decir crece, sin ninguna proporción en particular, déjalo en uno. Yo hace un rato puse flex 20 y flex 80, pero podía haber puesto flex 1 y flex 4, porque la proporción es la misma. Solamente que quería que sean iguales para que ustedes visualicen. Pero mira, guardo. Y vamos a medir. ¿250, 750? ¿20, 80? No, 20 y 70. Está, pues estamos mal acá. 20 y 80. Me equivoqué. Ya, ahora sí. Veamos. 200, 800. ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Entonces, mi recomendación. Sí. Tú dirás, oye, pero con width, con width 20 y width 80 pasa lo mismo. Sí, pero no son cajas flexibles. Son cajas, este, con el mismo ancho. Y luego, ¿cómo las alineas una al lado del otro? Con float. Y cuando salten de línea, los floats se van a caer. En serio. Entonces, te recomiendo usar esta forma. Flex 1, 1 y luego la proporción que tú quieres. Flex 1, 1, 20. Flex 1, 1, 80. ¿Qué pasa si le pongo acá 40 y acá le pongo 60? Ya, este me dirá 400, ¿no? ¡Uh! Y puedo hacer cosas así, mira. 33 y este 60. ¿Y cuánto sería? 67. Veamos. 330, 670. ¡Una maravilla! ¡Facilísimo de hacer! ¡Facilísimo de hacer! Ahora, ¿qué pasa si hubiera margen y no padding dividiendo las columnas? Vamos a ver. Vamos a darle un margin de 10 píxeles a todas las columnas. O vamos a darle 0, 10, ¿ya? Para que solamente sea un margen a los lados. Perfecto. La proporción se mantiene. Pero, en las que son del mismo ancho, realmente no me preocupa. No me preocupa para nada. Pero, en las que son de ancho proporcional, ahí sí quiero cerciorarme a ver qué ha pasado. Pero, quiero hacer algo. Como le he aumentado 40 píxeles, porque 10 acá, 10 acá, otros 10 acá y otros 10 acá. Voy a cambiar el ancho a 1040 para poder hacer cálculos más rápido, ¿no? 1040. Ahí está. Bien. Entonces, esto debería medir 200 y esto debería medir 80. 800. Vamos a ver si es verdad. No, me he quedado con el ancho anterior. 20. 80. Y vamos a ver. Mide 200. Hay un error de redondeo. Y eso pasa solamente cuando usamos márgenes. Pero, mira. Pero, al final de cuentas, ese error de redondeo es mínimo. Es menor a un píxel. Entonces, no pasa nada. No importa. Mira. 8. 799 con punto 219. 200 píxeles. Porque, en realidad, no lo he dicho en ningún video. Pero, prácticamente, que todos los frameworks tienen errores de redondeo. Y, peor aún, al ser responsive, no es culpa del framework o del CSS. Es tema del navegador. ¿Qué pasa cuando el navegador tiene que hacer un cálculo y ese cálculo nos arroja un resultado con decimales y no con un píxel entero? Eso es normal. Pasa todos los días. Si tú tienes un ancho de 1000 píxeles y divides tres columnas perfectas, en la medida de esa columna, necesariamente es con decimales en píxeles. Entonces, los navegadores lo que hacen es redondear. Por eso es que los frameworks, normalmente, los que son con float, Bustra, Foundation, Edegate, también es con float, lo que hacían era mandar todos flotándose a la izquierda. Y al último de los ítems de la fila lo flotaban a la derecha. Porque si no, por error de redondeo, este último podía irse uno, dos, tres, cuatro o más píxeles fuera del contenedor. En serio, pasaba. Entonces, lo único que nos quedaba era hacer un float a la derecha, al último, para ajustar. Entonces, no te preocupes mucho por esos errores de redondeo, porque al final de cuentas han pasado toda la vida y no te pasó nada, ¿no? O sí te pasó algo. No. Todo siguió su curso normal. Entonces, resumiendo. Prácticamente, lo único que tú tienes que hacer acá es esto de aquí. Flex 1, 1 y luego le das en porcentajes el ancho que tú quieres. No estoy viendo el tema responsive, porque en el tema responsive tendremos que ver cuando un elemento salta a la siguiente línea para hacer ya una cuadrícula. Por ejemplo, estas cuatro columnas tal vez en cierto ancho sean dos, ¿no? Y las otras dos vayan abajo. Pero eso lo voy a ver en otro video, después de que hagamos el video donde se explica el flujo en Flexbox. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva y ya puedan empezar a aplicar Flexbox en sus layouts, en sus proyectos reales. Porque es muy fácil hacer layouts con Flexbox. Bien. Como dije, eso ha sido todo. Yo soy Álvaro Felipe. Si te ha gustado este video, suscríbete. Porque estamos subiendo muchos videos de diseño web, desarrollo también muy interesantes. No te olvides de seguirnos en nuestra página web, escueladigital.p. También entra en escueladigital.p. Contacto para contactarnos sobre cualquier necesidad que tengas, cualquier asesoría, curso, capacitación, algún proyecto en el que quieras apoyo. Por ahí nos puedes escribir. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, que están abajo en la descripción del video de las direcciones para que nos sigas. Yo soy Álvaro Felipe. Este fue un video de Escuela Digital y nos vemos en la siguiente oportunidad.